Música Visita al doctor ¡Qué rápido pasa el tiempo! Se cumplió el primer mes desde que mi mamá lo llevó al doctor y fuimos a nuestra siguiente cita Tenía ganas de llevar a la maruquis conmigo, pero mi mamá dijo que quizá no era buena idea para que el doctor no era veterinario Pero si quieres cuando termine tu consulta le preguntas si puede darte algún consejo para Maruca Cuando llegamos al centro de salud nos recibió una enfermera que se me pesó y me dio Muy bien dulces, ahora deben esperar un poco, el doctor te recibirá con tu mamá en un momento Nos fuimos a sentar junto con otras personas A mí no me gusta esto de estar esperando la consulta A veces me pongo un poco nerviosa me aburro, en ocasiones hay mucha gente y yo preferiría estar jugando en el parque o en el patio de la escuela Pero a mi modo, aquí estaba Afortunadamente la espera no duró mucho Cuando pasamos con el doctor nos saludó algo serio, pero se rió conmigo y eso me quitó un poco el nervioso Muy bien dulce, vamos progresando Lograste bajar un poco de peso y tu estatura sigue siendo buena ¿Cómo? ¿Solo logré un poco de peso? Pero si he hecho un gran esfuerzo Yo pensé que habría bajado unos 10 kilos por lo menos Ay que triste, de nada sirvió todo lo que hicimos A ver dulce, vamos despacio Dijo el doctor Primero es cierto que han hecho un gran esfuerzo tu mamá y tú También pegue y femenio y mi hija muy loca ya está chula loca Seguro que sí Dulce Como te decía se nota que le han puesto muchas ganas sobre todo tú Te felicito ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque precisamente eso es lo importante ser constante Fíjate que en realidad tu mamá, tu familia, tus amigos y tus amigas están aprendiendo a llevar una vida más sana Eso es lo importante No tanto si bajaste pocos o muchos kilos de peso Además, nadie debe de bajar de peso tan rápido Eso te puede hacer daño Pero usted dijo que tenía que bajar de peso para de no tener obesidad Sí, es cierto Pero eso lo vas a conseguir poco a poco Sin darte cuenta lo más importante es cuidar tu alimentación Hacer actividad física todos los días Que duermas bien Y a tus horas Que vivas contenta con tu familia Con tus amigas y tus amigos De eso se trata Pero yo no quiero que los niños se sigan burlando de mí Lo sé, Dulce Yo lo sé Eso también lo vas a conseguir Ya lo verás Pero tú misma me acabas de decir que hay muchas personas que te quieren Tu mamá Tus abuelos Y tus amigos Y tu papá Que a pesar de estar en Estados Unidos Cada vez que te llama te dicen lo mucho que te quiere Tú misma te quieres Por eso has puesto tanto empeño ¿Verdad? Si alguien se burla de ti Es porque no sabe nada de nada No tiene ninguna razón para hacerlo Y entonces No vale la pena que le hagas caso ¿De verdad lo estoy haciendo bien? Claro que sí Y además te diré un secreto Estoy muy orgulloso de ti ¿Y de Maruca también? ¿Quién es Maruca? Mi gata Mira A veces no quiere jugar mucho Hace como que se cansa pronto Mientras íbamos rumbo a la casa Mi mamá me dijo Que en verdad el doctor Había sido muy paciente Al escuchar lo que le pasaba a la Maruca Aunque al final solo dijo Que sería mejor que consultáramos Con el veterinario Porque él únicamente es médico de personas Tienes razón mami De todos modos Yo también estoy orgullosa de mi doctor Estoy muy contenta Ya sé Le voy a escribir una carta a mi papá Para platicarle ¿Me ayudas? Muy bien pensado Dulce Si le escribes hoy mismo Mañana de camino al trabajo Pongo la carta en el correo Bravo Se va a poner tan contento como yo Me gustaría que mi papá regresara pronto De Estados Unidos Que consiguiera aquí un buen trabajo Para que ya no tenga que irse Pero él me ha dicho que seguirá allá Hasta que reúna más ahorros A mí me gusta mandarle cartas Como ahora Que le voy a contar Lo bien que ha ido Un hábito saludable Es una actividad que se repite Con frecuencia Y que propicia la buena salud Hacer ejercicio Desayunar Comer y cenar todos los días Verduras y frutas Beber agua simple Y ayudar a la familia En las actividades de la casa Son excelentes hábitos saludables ¡Gracias! 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 Gracias.